¡Hola! Un saludo, aquí seguimos con Call of Duty, la gran ofensiva del Paz Expansión Episodio 7. Y nada, estamos ya en la recta final, me parece que esta era la última pantalla, la que tenemos que defender la ciudad esta, o sea, creo. Es que hace mucho tiempo, hace años que no lo juego, entonces no tengo ni idea, ¿no? Pero, me parece que era esta la última pantalla. Vale, cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Asaltar al pueblo. Vale, estamos en el punto donde lo notice. Vale, ¡pumba! Ese tío está en llamas, o sea, se estaba quemando, o sea, a mí no me engañan. Podrías coger la mierda esta, ¿no? Vale. ¿Este es bueno o malo? Bueno. Uh, muerto. Vale. ¡Bua, de mía! No cae ahí, ¿no? El problema es que no es una mierda. Objetivo 3, la reunión con el sargento Antonov. ¡Bua, de mía! 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 ¡Tos trismáticos para solterar refuerzos de artillería! Vale, pero primero Tenemos que subir, ¿no? Espérate, que hay un franco tirado Pero ¿dónde? Ah, allí Pero, ¿a qué tengo? No sé lo que tengo que hacer exactamente Espera un momento, que aquí hay alguien Vale, me parece que tengo O sea, no Elimina posiciones antitanque Faltan tres, antitanque Ah, vale, ya lo he visto Toma ya Vale, vale Uh, cuidado que ni hay gente Uh Vale Joder, madre mía Hostia Hostia, hostia El cabrón Ahora Vamos Debemos subir a la cuarta planta Ya Es fácil decirlo Claro Ya voy yo Tranquilo, ya lo hago yo todo No, tú ahí sentadito bien Vale, ve Un momento Tenemos que cargarnos el La posición antiaérea Antitanque Ahí está, vale Localizado Vale Batería de misión de fuego Objetivo coordenada 5, 3, 6, 4, 6, 7 Cambio ¡Pertanente agachado! ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale Vale, vamos ¿Ya se ha alargado el cabrón? Madre mía, ¿no? Tiene prisa el colega Madre mía Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Vale Vale, cuidado Ya estoy listo Yuri, dame las jornadas Voy Vale, voy, tranquilo Te doy la coordenada A ver si lo encuentro donde está primero Vale Vale, listo Que no, que no, que yo quiero ver el espectáculo ¿Dónde se han ido? ¿Por aquí? No, por aquí no Vale Vale, vale, vale Vamos a, vamos a la meta final Tum, 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 tum Ay, ay, que están vivos, que están vivos, que están vivos Lo siento camaradas Pero Tenéis que morir No hay nada personal Hmm, me dan un panzerhound de estos Hostia, caronazo Avanza con tanques Vale, ¿cuál es? ¿Cuál es el tanque, colega? Vale 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 Me cambia, me da mi arma Así que creo yo Ah, una tontzón Vale, tenemos que ir por ahí Ah, me lo cargo yo, eh Tranquilo Sois aquí un montón Pero ninguno asoma la cabeza No puedo Hay tanta gente de los míos Que yo no puedo azar, caray Pero un momento que no veo, no veo nada No sé ¿Están por ahí? Espérate, que te quiero meter una granática Me hace ilusión Pues los cabrones tienen un montón de artillería, eh O sea Poca broma Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Que me revientan, eh A ver Cuidado, cuidado Que me revientan Hostia Vale Cago en la madre Lo parió Oh, dear Venga, muere ya, muere Vamos Vamos Vale No sé si lo he hecho bien o mal Pero al menos estamos aquí cubiertos Un poco ¿No hay nadie? Vale Asalta el pueblo Seguimos con eso Vale, están por allí ya Vamos Hola, colega ¿No me voy a ir por aquí? Ah, con vosotros ¿Qué? ¿Contigo? ¿Qué? Falta alguien Vale La plaza está asegurada Sigamos al sur Por esos edificios Vale, venga ¿Dónde van? O sea, a ver Pues aclarad ahí Vale, por aquí Vamos, vamos Que tenemos que terminar el capítulo este ya aquí ¿Todo es bueno o malo? ¿Todo es malo? Vale 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 Ay, que son buenos, coños Es que Vale, perdona Joder, pero no tenían el traje azul Oye, gris Joder, una guerra es una mierda Que es una mierda por eso, porque Con tanta gente moviéndose y cada uno Por un flanco, o sea Jodidísimo Vale, está todo limpio Tenemos que regresar, ¿no ha dicho? Vale, ya estamos aquí Ah, por aquí Hostia, vale, vale No veo una mierda, vale Vale, hay uno que está ahí escondido Vale, correcto No, quedaba otro Ya está No ha quedado alguien más No ha quedado alguien más No ha quedado alguien más Ok, perfecto Vale, nadie por aquí Tenemos que bajar Bueno Sí, por aquí Dices Vale, no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Despejar al resto de los edificios Exactamente Exactamente No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? Vale, por aquí Mira, mira el humo No sé si estoy regresando al prince No sé si estoy regresando al prince Hostia, vale Hostia, vale Cuidado Vale, tenemos que hacer Despejar de este edificio Vale, seguimos con lo mismo ¿Qué hago? ¿La madre lo parió? ¡Uh! ¿Por qué? Uy, no sé dónde guardé Vale Vaya, timo Vale 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 Vale, no sé por qué ¿Qué ha pasado antes? ¿Que me han matado? No entiendo Ya, por aquí Ay, qué tonto No, espérate No me jodas Que no quiero flanquearlo con esto Quiero mi arma No puedo subir No puedo subir No, he perdido mi He perdido mi arma Qué putada No quiero No quiero perder mi arma Muy bien Muy bien Esta Qué putada He perdido sin querer mi arma Por coger el Pantherhound ese Madre mía Joder No puedo cogerlo No me dejas cogerlo ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Vale Vale, me ha dicho Que tenemos que flanquearlo ¿Por qué tengo 23 palas solamente de este? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Au ¿Qué? ¿Estoy a un toque y muero? Vale Vale, me vamos a guardarlo aquí Pero No sé por qué No sé por qué No tengo casi munición De nada No sé por qué No sé por qué No sé por qué Uh, joder Ya empezamos con lo de siempre A sufrir aquí De mala manera A ver A ver si tengo chico Matar a alguno Venga ya Venga ya Venga ya hombre Que estoy estudiando Joder No puedo eh Hasta que nos cargamos Hasta que nos cargamos unos cuantos No aparece el Panzerhound De los cojones Objetivo actualizado Vale Me cago en la madre que lo parió A ver A ver Primero Tenemos que cargarnos Al tío que está aquí Tocándonos las narices Joder Joder Puta Joder Joder Ahí está El de la ¿no? 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 ¡Vale! ¡Pantherhaun! ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡¿Otra vez?! ¡Si no estaba?! Es que no me dejan Ya, claro Como si fuese fácil Con todos los tios que tenemos aquí Joder Nooo Vale, no tenemos el patrón otra vez Joder, le ha costado eh Vale Pero voy a morir muy bastante, pero bueno No puedo No me detecta, no me detecta el arma No Vale Nooo Vale, guarda No No Bueno No No Va Vamos ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Bien! ¡Este 5! ¡Vas por culo, hombre! ¡Voy a matar a pepinazos! ¡Hombre ya! ¡Pesao! ¡Vale, gracias! ¡Coño de la madre! ¡Lo trajo a todos! ¡Ahí moráis! ¡A piñazos! ¡Ah, no! ¡Que son buenos! ¡Vale, perdona! ¡Vamos de aquí! ¡Que el diablo se quede a este lugar! ¡Uf! ¡Muño! ¡Pero qué exageración de... ¡Vale! ¡Pero qué exageración de apoyo blindado, aún intacto! ¡Menos mal que aún tenemos esos tanques! ¡No puedo ni imaginar lo que nos espera en la estación de tren! ¡En teoría! ¡Seguí! ¡Goder! ¡Seguí! ¡Ok! ¡Gracias! ¡En Vale Vale, otra montada afuera Vale Me han dado un montón de balas Uy, 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 que lo he visto ahí, que lo he visto ahí, que lo he visto ahí, me he equivocado Vale Vale No hay nada, ¿no? No Uh, le voy a pegar un tío ya, este, eh Venga Llevamos... 30 minutos Es que va, no lo paso en este... en este capítulo, eh Voy a tener que hacer otro Vale Vale, sí, sí Esta es la parte final, eh, pero... Ah, no, que son buenos todos Uh, 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 uh Madre mía No sube una mierda Llega a la plaza Ahora Vale, objetivo actualizado Permanece con Antono Buah Claro Claro, súper fácil, hombre Mierda, 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 mierda Ya, ya, y... ¿Y quién se carga a los... a los otros? ¿Perdone? Ya, sí, vamos Debemos entrar en ese edificio Vamos juntos Vamos, venga Ah, por este de aquí Au, 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 au No sé si elegiré este, o... No, pero... Muy poca munición Llama a los ingenieros de una vez Bien, amarrados a ver Necesitamos ingenieros en la plaza, esquina sureste Yuri, cubre a los ingenieros hasta que toloquen las cargas Si no lo logra, no podremos avanzar Vale ¿Y cómo cubro a los ingenieros? La madre que los parió Joder, joder, joder ¿En serio? Joder, es que no... Pero es que me está molando la... Cabeza, coño No sé a quién tengo que disparar Joder, no puedo, eh Es un locurón esto Ayudo a los ingenieros a cruzar el campo de batalla Ya, claro Maldita fea, tu hijo ¿Les parece que en los árboles? ¡Pisa! Lo sé, lo sé C*** de siempre No me grites Gritaré a los alemanes Hacemos todo lo que jodemos Vale, tirado No sé si lo estoy haciendo bien o mal Pero tienes que ir aquí Disparando a todo lo que se mueve La jodida se sale ahí Esa de ahí Esa de ahí es jodida, jodida Joder, es que no ve la mierda Vamos, vamos Joder 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 Estoy muerto Estoy muerto, me cago en la madre que los trajo todos Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Joder 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 Me parece que esto era al final, me recuerda a esta parte, 6, tenemos que cargarnos 6 antiaéreo. 5, 4, 3. Venga, venga, tenemos que podernos pasar este capítulo, ya terminamos el juego, 3, 2, 1, 0, en la parte trasera. 5, 4, 3, 2, 1, 0, en la parte trasera. No tengo granadas, me cago en... ¡Hostia, que estaban detrás mío! Mal, mal, muy mal jugado eso. He querido ir a lo rápido y la hemos cagado. Vale, vamos. Vale, salud. Uh, se cae. Uy, quedan dos. Vale. Ah, tenemos un rifle frango tirado. Y yo estaba ahí... Todo tenso y tenemos ahí un... Seguid luchando, ya llegan los refuerzos. Asegurad la estación y venceremos. Un pantherhound, no. Nuestras fuerzas llegaran en breve. Tenemos que controlar las vías. Dos pantherhounds. ¿Puedo controlar esto? Vamos. ¡No! 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 ¡Buah! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que sí, que es un buen momento para dejarlo. Y continuamos en el siguiente vídeo. Porque si no, no sé cuánto va a durar esto. Iba a morir muchas veces y nada. ¡Hasta el siguiente vídeo!